¡Hola Facu! Es un honor enorme. Segundo, que me des la posibilidad de saludar al público a través de la pantalla, porque es un honor para nosotros que todos ellos estén acá esta noche. Está repleto el teatro, repleto, repleto. Sí, está repleto. Y aparte hay una locura, tipo una Beatle, es una locura con los personajes, no solamente con los jóvenes, eso es lo que me llamaba la atención, con todos los personajes de la tira. Con todos los personajes de la tira. Igual te digo una cosa, tengo unos tips para tirarte esta noche. A ver, tirame, tirame uno. Escucha, ¿podés ponchar el teatro y sacarme a mí ahora? Dale, a ver. Dale. ¿Podemos? El camión se está pegando. Perdón, chicos. Ahí está. ¿Listo? ¿Lo ves? Sí, lo veo. Ahí está. ¡Dante! ¡Adrián Navarro! No, es genial, es genial, es genial. Porque Adrián Navarro, vamos a decir, es un personaje que hace el negro Navarro, que es un actor increíble, con chapa para hacer de malo de acá, hasta que se... ¡Ay, pobre! No, 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 es un malo hollywoodense, es terrible, no es terrible, tiene una cara muy particular. El que hizo, hay Juancito, vamos a decir a la gente, la gente que ve cine. Juancito Duarte. Exactamente, la historia de Juan Duarte, ese actor, que es un actor del recarajo. Tengo otro. Otro. Nicolás, Juan Gil Navarro. Nicolás. Se escucha hasta acá, es impresionante. No, pero yo no los escucho. Estamos en un subsuelo nosotros acá, estamos lejos, lejos, como dos pisos abajo. Ay, el teatro brama, porque acá no llega el sonido, brama. No, 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 pero es una cosa, te digo lo que dice, acá tiembla el teatro. Ay, Dios, qué placer. Carlos Portaluppi, el fiscal Fabio Pontevedra. Eso. Es una cosa impresionante. Es que tiembla el teatro, ¿sabes? Qué suerte. Pero bueno, y además, te quiero pedir que me des, si esto es personal, a Gustavo Yankelevich, que está sentado en este momento en el control, mandarle un abrazo y decirle que mi abuela está muy bien y que muchas gracias. Yo iba a ir en estos días ahí y no pude, así que a través tuyo también le mando un beso muy grande a mi abuela. Bueno, todos le mandamos un beso a tu abuela, amor mío. ¿Viste cuando pasé un saludo por cámara? Sí, bueno, pasan esas cosas. Pero debe estar toda tu familia gozando de esta noche tuya, de tuya y de todo el elenco, que es realmente formidable y que es la coronación de un éxito, de un trabajo hecho en serio y bueno, profundísimo.